Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Si Santos pierde ese eliminado, fecha, hora y dónde ver el duelo contra Orlando en la League Cup, la jornada 3 de la League Cup está en marcha y hay algunos equipos mexicanos que podrían quedar eliminados en la primera fase, pues en esta guerra entre la Liga MX y MLS, Santos se juega todo en contra del Orlando City. Te contamos a qué hora y qué canal ver en vivo. Los equipos están buscando quedar como primero o segundo lugar para seguir en la contienda, ya que de ser eliminados en esa primera fase, tendrían alrededor de 20 días sin actividad oficial, hecho que no los ayudaría. Este encuentro de la jornada 3 de la League Cup está pactado para llevarse a cabo este sábado 29 de julio en las instalaciones de Orlando City Stadium, donde se esperan emociones y respuesta de la afición. La hora de inicio para este duelo es a las 17.30 horas, por lo que acorde al calendario, Santos podría ser el primero o segundo eliminado de la Liga MX en el torneo, a la espera de Cosa Azul. Este encuentro, por desgracia de la afición, solo será emitido a través de Apple TV, gracias al MLS Season Pass, por lo que necesitarás de una suscripción de paga para poder ver todas las acciones. Este sector es comandado por el Houston Dynamo de Héctor Herrera, mismo que tiene 3 puntos y ya jugó sus dos partidos. Orlando es segundo con dos puntos y Santos tercero con uno, el que gane de forma directa avanza a los 16 avos de final. En caso de bate, quien avance se definirá por el ganador en tanda de penales, recordando que todos tienen diferencia de cero goles y este punto será clave para las posiciones. Acerca del estado físico y adaptación del equipo, dijo que está tratando a diario de adaptarse más al equipo, tomando en cuenta que todavía son sus primeros minutos con nuevos compañeros, así que de la misma forma se enfoca en trabajar para que ellos se adapten a su juego en el centro del campo. Con respecto al Orlando City, Aquino expuso que ve a un equipo muy difícil, si vamos pensando que somos superiores no nos irá bien, entonces pienso que tenemos que jugar de igual a igual o todavía mejor, pelearemos por avanzar a la siguiente ronda. Es lo que queremos todos, además de que estoy seguro de que podemos dar más de lo que dimos ayer. Santos va enfocado a sacar 3 puntos ante un rival que en su primer partido empató con el Dynamo y le ganó el punto extra en penales, por lo que se encuentra en segundo lugar del grupo con 2 unidades y por 1 de los laguneros, 3 del Houston. ¿Cuándo, a qué hora es el partido de Santos Laguna contra Orlando City? El encuentro será el próximo sábado 29 de julio a las 5.30 pm en el Orlando City Stadium. La probable alineación de Santos Laguna, por parte de Santos, Gibran Lajud, Omar Campos, Mateus Doria, Félix Torres, Edos López, Pedro Aquino, Aldo López, Duván Vergara, Juan Bruneta, Emerson Rodríguez y Harold Preciado, por parte del Orlando, Callece, Santos, Jansson, Carlos, Smith, Cartagena, Araujo, Angulo, Torres, Ojeda y Maguire. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.